Esta semana vamos a estar platicando de un tema importante. Este tema se refiere a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es algo que muchas veces hemos escuchado, hemos escuchado sobre el gluten, y hoy queremos realmente compartir esta información para que ustedes puedan tener una mejor salud. Parte de las cosas que tenemos que subrayar es que la parte de ser celíaco quiere decir que tenemos una sensibilidad al gluten. Pero antes de que les empiece a hablar con palabrotas, déjenme platicarles de qué se trata el gluten. El gluten es una proteína que nosotros podemos consumir muchas veces en trigo y en otras cosas más que están en la naturaleza. Al momento que nosotros la consumimos, generalmente entra, la usamos, utilizamos esa proteína, crecemos más, y muchas veces, desgraciadamente, nuestro cuerpo simplemente no le gusta. A tal grado que empieza a crear un efecto secundario, una inflamación y un efecto inmune contra esta proteína, lo cual hace que tengamos ciertos síntomas que vamos a platicar un poquito más a continuación. Esto es común, prácticamente alrededor del 3% del mundo puede llegar a sufrir eso, y hay muchas personas que tienen simplemente más sensibilidad, no tanto una enfermedad, hacia el gluten. Y muchas veces sentimos que nos llenamos, y sentimos que tenemos diarrea, perdemos de peso, tenemos mucho más gas, nos sentimos con poca energía, y decimos, bueno, esto no soy yo. Pero de repente decimos, bueno, es que cada vez que me tomo ese pan integral, esa pasta, este tipo de productos, pues me empiezo a sentir diferente. Esos son los primeros síntomas que nosotros podemos tener. Rara vez la enfermedad celíaca se puede relacionar con otras enfermedades autoinmunes, como problemas de la tiroides, diabetes, otras cositas más que tenemos allá afuera. Por eso va a ser clave entender los síntomas, que los acabo de mencionar, y tener en cuenta que al momento que nosotros tenemos familiares que tienen este tipo de problemas o enfermedades, aumenta la posibilidad de que nosotros tengamos esto. Un ejemplo clave es al momento que nosotros tenemos diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 es aquella que no se relaciona con la dieta o también con el sobrepeso. Es una enfermedad donde nuestro propio cuerpo deja de crear lo que es la insulina y necesitamos utilizar medicamentos para poder controlar la azúcar y específicamente por medio de la insulina inyectada. La enfermedad celíaca es una de las enfermedades que más dolores nos pueden dar, pero les tengo muy buenas noticias. A comparación de otros medicamentos, otras enfermedades, otras cosas que tenemos en la vida, aquí la mejor conducta o la mejor manera que nosotros nos podemos conectar con nuestro cuerpo es simplemente evitando el gluten y hay una gran mejoría en la gran mayoría de las personas. Y al momento que ya vemos que esa proteína ya no está, nuestro cuerpo ya no reacciona, no existe ese destello de problemas autoinmunes, ese malestar, esa diarrea, esa pérdida de peso, ese sentirse englobado y ahora sí con mucho más gases, cambia rotundamente al momento que nosotros escogemos tener una dieta diferente. Y lógicamente acompañado de ejercicio, checando que no tengamos algún otro problemita ahí escondido como las enfermedades autoinmunes que acabo de mencionar, todo esto en paquete puede hacer una gran, gran, gran diferencia a lo que estamos viviendo. Muchas veces gente escoge evitar el gluten y muchas veces no es tanto por la sensibilidad, sino muchas veces se relaciona con alimentos que tienen mucho más carbohidratos, mucho más calorías, que son las pastas, panes y otras cositas más que tenemos ahí afuera. Entonces, si usted está tratando de bajar de peso, si quiere buscar una dieta libre de gluten, es una muy buena excusa para mantener su peso saludable porque se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. A largo plazo, las personas que tienen enfermedad celíaca, como no pueden absorber sus nutrientes, pueden llegar a tener anemia, ya que el hierro que se debe de absorber adentro del cuerpo pues no se absorbe porque todo el intestino está inflamado y también podemos tener úlceras, podemos tener erupciones en la piel, que cada vez que comemos pan o estamos expuestos a toda esta parte del gluten, nuestro cuerpo nos puede decir que algo está aquí raro y tenemos que ponerle mucha, mucha, mucha atención. Tenemos que hablar un poquito de otros síntomas más. Esos son los dolores de cabeza, la fatiga. Y muchas veces, si lo vemos de por afuera, pues podemos tener todo eso, le podemos echar la culpa a la ansiedad, le podemos echar la culpa a una infección, pero de una manera crónica, nos puede decir que algo está ahí y podemos hacer las pruebas para ver si tenemos sensibilidad al gluten y, muy importante, otras pruebas anexas para confirmar si tenemos realmente a la enfermedad celíaca. Familia, por favor, por favor, por favor, si tienen estos síntomas, platiquen con su médico. Entre antes nosotros podamos hacer esto, va a ser mejor y también si de repente dicen, bueno, vamos a probar, vamos a dejar el gluten tantito, no les va a hacer daño, pero muy importante, tenemos que suplementar, por ejemplo, el ácido fólico y otras cositas más en la dieta porque generalmente viene mucho en el trigo y otras cositas más que se relacionan muchísimo con el gluten. Esta enfermedad le puede dar a niños y adultos. Muchas veces los niños empiezan más con vómito, malestar, no están creciendo bien, les está yendo mal en su desarrollo y lo podemos ver en la escuela que no están platicando, no están hablando, no están haciendo cosas importantes en la escuela y esto se puede empezar a resolver y tratar la parte de la dieta sin gluten. No duele y puede ahorrarles muchísimos, muchísimos dolores de cabeza. Familia, por favor, hay tratamientos y parte de esto es evitar el gluten y también ver que no tengamos alguna sorpresita ahí que se esté cocinando. Ahora ya saben qué es la enfermedad celíaca, cuáles son los síntomas que le afectan también a los niños y a los adultos y muy importantemente, qué tener que hacer en los siguientes pasos para proteger su salud.